Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de MacParaTodos. En esta ocasión vamos a hablar sobre sistemas operativos, sobre actualizaciones, sobre copias de seguridad, sobre todo lo que debes saber en caso de que tu sistema operativo no esté actualizado, quieras actualizar, te dé miedo, no sepas si tu ordenador es suficientemente moderno, antiguo, si debes subir la RAM, si debes comprarte un ordenador nuevo en caso de que puedas. En fin, vamos a resolver muchas de esas dudas. Lo primero, ya he dicho en anteriores capítulos que es importante siempre que se pueda, porque yo entiendo que hay momentos, hay circunstancias, obviamente, que te impiden hacerlo, pero siempre que se pueda, es conveniente tener el Mac actualizado a su última versión de sistema operativo. En el momento en que estoy grabando este capítulo, el último sistema operativo de Mac es Catalina. En este caso, exactamente la versión 10.15.7, Catalina. Antes que Catalina estaba Mojave. Sé, sé que muchas personas no han tenido una buena experiencia con Catalina, que han querido volver a Mojave, que es otra de las preguntas que vamos a solucionar hoy. ¿Qué pasa si actualizo mi ordenador y luego quiero volver para atrás? Y luego hay muchas personas que ni siquiera tienen Mojave, están en sistemas operativos anteriores y se están encontrando con dificultades a la hora de utilizar ciertos programas. ¿Por qué? Porque a la vez que el sistema operativo del Mac va subiendo, los programas van subiendo al mismo ritmo para quedarse a la par. Puede llegar el punto en el que nuestro sistema operativo sea tan antiguo que no permita que uno de nuestros programas se utilice. O al revés, que uno de nuestros programas sea tan antiguo que con un sistema operativo nuevo no podamos utilizarlo. Eso es lo que quiero contarte hoy. Lo primero que vamos a ver es, si yo me voy ahora a la Mac App Store, que es de donde ya desde hace algunos sistemas operativos se actualiza, y busco, por ejemplo, Mojave, fíjate que no aparece. No aparece Mojave, aparecen mil cosas, pero no aparece el sistema operativo. Aparece aquí Zumi, Kaka, Dynamic Wallpaper, Kelly, no sé lo que es, pero incluso si pongo Mac OS y me aparece aquí Sierra, HiSierra, Catalina... Vale, me da igual, Sierra, pero da igual, aunque no quiera Sierra, Mojave, no aparece nada. Es importante que sepas que si tú buscas dentro de la Mac App Store no vas a encontrar así tan fácil el sistema operativo, con lo cual se hace muy complicado actualizar el ordenador sin que sea Catalina tu actualización, a no ser que tu ordenador no esté preparado para Catalina. Entonces, vamos a ver, vamos por partes. Lo primero, ¿se puede actualizar a Mojave? Es decir, si tu sistema operativo es... Hemos dicho que nosotros estamos ahora mismo en el 10.15. Si tu sistema operativo es el 10.14, ya estás en Mojave. Tus opciones son o Catalina o esperarte al siguiente sistema operativo. Si estás en el 10.13, puedes pasar a Mojave, que es el 10.14, o a Catalina. ¿Qué pasa si quieres pasar a Mojave? Porque tu ordenador, a lo mejor, es, y sé porque ha habido gente que me ha preguntado con este caso en concreto, es de 2015, a lo mejor, y dices, oye, tengo un ordenador que ya tiene 5 años para 6, que no sé si va a ser capaz de gestionar medianamente rápido Catalina y no sé si ese sistema operativo es el que más me conviene. Puedes actualizar a Mojave. ¿Cómo? Si no tenemos la opción de descargarlo. Muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es pegar este enlace que yo te voy a dejar en el texto que acompaña este vídeo. Tienes que pegar este enlace en cualquier navegador. Si lo haces en Safari va a ser más automático. Así que vamos a hacerlo en Safari. Lo que voy a hacer es pegar este enlace, que como te digo te voy a dejar en mi vídeo, en el texto del vídeo, lo pegas, le das a Intro y automáticamente te abre la Mac App Store y se abre esta ventana que estaba oculta a la que no podíamos acceder y que es macOS Mojave. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer clic en Obtener, descargar el sistema operativo y luego busca los capítulos de Mac para todos, busca Mojave y verás cómo se instala el sistema operativo. Una vez que lo hayas descargado, ya la actualización es muy sencilla. Ojo, atención, por favor, hagas lo que hagas, guarda antes copias de seguridad de los datos más importantes, ya sea con Time Machine, ya sea con SuperDuper, ya sea simplemente los documentos que quieres guardar o fotografías que quieres guardar en un disco duro externo. Pero haz copia de seguridad porque siempre, siempre, siempre tenemos que ponernos en lo peor, por lo menos en estos casos. Yo soy optimista por naturaleza, pero cuando hago algo de esto prefiero ir sobre seguro. Entonces, una vez que tengas tu copia de seguridad, simplemente actualizas a Mojave. Como lo que estamos haciendo es actualizar y no borrar, en teoría, nada de lo que tengas se va a modificar, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, resumiendo, si estás en el sistema operativo 10.13, que ya sabes que desde la manzanita acerca de este Mac puedes ver cuál es tu sistema operativo, puedes pasar al 10.14, que es Mojave, que es este que tenemos aquí, o al 10.15, que es el último que tenemos, Catalina. Ten en cuenta que estamos a punto, a punto, a punto, no sé exactamente cuándo, pero a punto, de que lancen el nuevo sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si te pasas a Mojave, en nada, vas a tener Catalina por encima y el siguiente sistema operativo por encima. Así que piénsalo antes de hacerlo. Pero, no te puedes quedar eternamente en Mojave. Eso es importante que lo sepas. Entonces, seguimos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya has actualizado a Catalina, no te está funcionando bien y quieres volver hacia atrás? Entonces, lo que tienes que hacer es, exactamente lo mismo que he hecho yo, pegar ese enlace en el navegador, preferentemente en Safari, se te va a abrir esta ventana, le vas a dar a obtener, vas a descargar el sistema operativo, te va a dar un error, porque no te va a dejar actualizar, porque no estás actualizando, estás en teoría bajando. Entonces, como te va a dar un error, lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones que encontrarás también si buscas en Mac para todos Mojave, de cómo hacer una instalación limpia del sistema operativo. Esto quiere decir que para bajar de Catalina a Mojave, tienes que borrar todo lo que tienes, vas a perder el disco duro completo. Por supuesto, antes, copia de seguridad. aquí tengo que hacer una salvedad. como estás bajando de sistema operativo, si tú haces una copia de seguridad con SuperDuper, que lo que hace es clonar el disco duro, no vas a poder recuperarla después, porque no puedes recuperar una copia de seguridad de un sistema operativo posterior. ¿Qué tienes que hacer? Si quieres bajar de Catalina a Mojave, lo que tienes que hacer es hacer una copia de seguridad de todas las cosas que sean importantes para ti, es decir, documentos, fotografías, es mejor hacer una copia con Time Machine de todo eso y aún así, habrá partes que no podrá recuperar. Por ejemplo, las preferencias de sistema y cosas que sean propias del sistema operativo como tal, no podrás recuperarlas porque ya son de Catalina y no puedes volverlas para atrás a Mojave. Vale, dicho esto, me da igual, Catalina funciona fatal, no quiero utilizarlo en mi ordenador, que yo no he tenido ningún problema, hago ese inciso ahora, pero bueno, funciona mal, no vale para mi ordenador, mi ordenador va muy lento, entonces, antes, descargas Mojave, lo guardas, sigues las instrucciones para hacer una instalación limpia del sistema operativo y lo haces desde cero, recuperando a posteriori todo lo que hayas guardado. Esto es importante que lo sepas. ¿Qué pasa si lo que quieres hacer es actualizar a Catalina? Es decir, quieres seguir los cauces normales. Pues en ese caso, sí que si buscas en la Mac App Store, sin necesidad de ningún enlace, vas a encontrar Catalina porque es el último sistema operativo y sí está disponible en la Mac App Store. Entonces, ¿quieres Mojave? Puedes tenerlo. ¿Quieres Catalina? Puedes tenerlo. Ahora, ¿cómo tomar esa decisión de cuál usar? Todo depende, obviamente, esto es como todo en la vida, al final, todo en la vida se reduce a tiempo y dinero, desgraciadamente, pero es así. Entonces, esto es cuestión de más que de tiempo, de dinero. Me explico. Si tú tienes un ordenador que tiene 5 años, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, los Mac funcionan fenomenal, pero puede que llegue un momento en el que tengas que tomar la decisión de, o bien, no seguir adelante con programas que usas normalmente, léase aquí Photoshop, InDesign, son programas que están actualizándose día a día y que es muy probable que no puedas seguir utilizando con un sistema operativo anterior, o renuncias a utilizar esos programas o cambias de ordenador. ¿Por qué? Primero, hay ordenadores que se van descatalogando según salen nuevos sistemas operativos. Cuando tú, por ejemplo, entras en Mac OS Catalina, aquí abajo, ves que pone compatibilidad, pone funciona en este MacBook Pro. Puede ser que tú entres a Catalina y te diga no funciona con este MacBook o no funciona con este iMac o no funciona con este ordenador. En ese caso ya sabes que no puedes actualizar a Catalina y que te vas a quedar como máximo en lo que tienes ahora mismo y no vas a poder seguir. Llegará un momento en que obviamente tendrás que tomar la decisión de cambiar de ordenador. Hay gente que me pregunta, vale, Peppa, ¿y cómo sé, por ejemplo, que no puedo actualizar la RAM, poner más RAM y seguir usando este ordenador durante más tiempo? Actualizar la RAM, por supuestísimo, es un salto hacia adelante. Está claro. Si tu ordenador te lo permite, si tu ordenador te lo permite, puedes actualizarla y vas a notar una mejora en el rendimiento, una mejora en la rapidez. Pero el procesador sigue siendo el mismo. El ordenador sigue siendo de hace 5 o 6 años. Tienes que ver. Si la RAM me cuesta X euros, cambiar de ordenador me cuesta X cientos, muchos más euros que cambiar la RAM, vamos a ver cuántos meses de más puedo darle de vida a mi ordenador ampliándole la RAM y no cambiando de ordenador. No sé si me explico. Al final, yo no puedo tomar esta decisión por ti. Pero sí que tienes que poner en una balanza los programas que usas normalmente, tu capacidad económica, obviamente, que es importantísimo y soy muy amiga de estirar la vida útil de un Mac lo máximo posible. Pero llega un momento en que es que se piden imposibles. Es decir, tú no puedes querer un ordenador que vaya igual de rápido que un ordenador de 2020 y sea de 2013, por ejemplo, que vaya igual de rápido, que funcione con los mismos programas, que tenga el último sistema operativo, que no me dé ningún problema, que no sea lento al arrancar y que... Porque eso es pedir demasiado. Dicho esto y haciendo un resumen para que quede clarísimo exactamente qué es lo que tienes que hacer, lo primero, 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 mirar de qué año y qué sistema operativo tiene tu ordenador. En este caso es un ordenador de 2018, tiene Catalina y la versión 10.15.7. Una vez que ves el año y la versión, puedes decidir saltar a Mojave o a Catalina, en caso de que no tengas Catalina, obviamente. 10.13, estoy en la anterior a Mojave, salto a Mojave, ya te he dejado el link para decirte cómo hago. 10.14, estoy en Mojave o me quedo donde estoy o salto a Catalina, que es la 10.15, que es la más moderna actualmente. ¿Que estoy en Catalina y quiero ir para atrás? Ya te he explicado que con ese enlace puedes descargarte también Mojave y seguir los pasos que puedes encontrar en el capítulo de Mac para Todos en el que te digo cómo hacer una instalación limpia de Mojave y seguir esos pasos, haces una instalación limpia teniendo siempre en cuenta que en ese caso vas a perder todo lo que haya en el disco duro. Y después hemos hablado de cómo decidir si ha llegado el momento de cambiar o no cambiar de Mac, si ampliar la RAM o no ampliar la RAM y qué vida útil debemos dejar a nuestro Mac. Como te he dicho, eso es una decisión muy personal, tendrás que tomarla tú de acuerdo a tus preferencias y a tus circunstancias, pero en cualquier caso quiero que sepas que es una decisión que en algún momento vas a tener que tomar antes o después, tendrás que tomarla. a no ser que para ti sea suficiente seguir con Catalina o Mojave, por ejemplo, eternamente porque los programas que tengas o no se actualicen o funcionen perfectamente con estos sistemas operativos. Y nada más, espero que este capítulo te haya gustado, que este tipo de aclaraciones sean útiles para ti. Nos vemos en el siguiente, un saludo y muchas gracias. ¡Gracias!